Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar las llamadas de números desconocidos en la nueva yoga TAP P11. Para eso hay que acceder a la aplicación teléfono y luego pulsar aquí arriba a la derecha los tres puntos. Después de eso accedemos a ajustes de la aplicación y elegimos de aquí números bloqueados. Aquí podemos ver nuestra lista negra del dispositivo y aquí arriba podemos activar y desactivar el bloqueo en un clic, de esta manera. Y ya es todo. Mucha que te has probado el vídeo, de mí te recomienda arriba y suscríbete al canal. Hasta luego.